¡Suscríbete al canal! Me puede comentar con respecto a las jugadas que se realizaron, ¿en qué considera usted que fallaron? ¿Qué técnicas o qué jugadas fueron las esenciales para poder ganar este partido? Pues tal vez las triangulaciones no se hicieron adecuadamente, no se probó a Marco porque casi no se hicieron disparos, entonces eso fue lo que afectó realmente porque el partido estuvo ida y vuelta, se pudieron dar cuenta ustedes y lamentablemente no venimos con el toque necesario para buscar el fútbol. Bueno, pues espero que en el próximo partido les vaya mucho mejor, de igual manera muy buen partido, felicidades por el esfuerzo y pues esperamos de que las estancias aquí en las Sierras Chivas hayan sido de un buen agrado. ¡Siempre muchas gracias! ¡Gracias!